Buenas tardes, buenos días o no? Estoy en el momento de activar este video. Bien, vamos a hacer una cosa. Voy a bajar un poquito el volumen de la entrada del micrófono. Bien, ok. Bien, ya este es el segundo video que grabo en este caso usando la misma cosola que la vi 8 veces. En el video anterior me di cuenta que o sea, alguien me hizo un comentario me dice que hay una que hay un defecto en el sonido. Si realmente el detalle es que este micrófono celular que estoy usando para grabar tiene una supresión de ruido que no sabía cómo, no sé cómo quitarla. Creo que ya de momento ya pude quitar esa supresión de ruido. Bien, por lo tanto el audio va a ser un poco mejor. Bien, en este caso estoy utilizando un poco más los parámetros de la consola para que suene un poco mejor. Bien, y como ven estoy usando el otro micrófono. Estoy usando el BM-700, no el micrófono en game. Bien, así que espero que este video suene un poco mejor que la vez anterior. Bien, es una consola nueva y todavía estoy entendido como funciona. Bien, ok, vamos a ver. En la idea de este video es comentar algunos comentarios. Bien, en este caso yo tengo el otro celular en la mano, así que vamos a ir leyendo los comentarios y ir contestando. Bien, Mauro Esteban me dice, Mauro Esteban Rodales, o Rod, porque me aparece cortado el apellido, el nombre, bueno, Mauro Esteban me dice, los videos están grabados de una calidad tan poco profesional y nunca mostrás nada, siempre tu rostro un poco igual al trago tuyo. Bien, vamos a hacer una, la respuesta es corta. Los videos no tienen una calidad profesional, porque no pretendo que sean videos profesionales, primero que nada. Nunca mostrás nada, siempre es tu rostro un poco igual al trago tuyo. Bien, si en el video que tú estás hablando es un video de opinión, precios y rendimiento. Bien, o sea que es un video a tono bastante personal. Si a ti no te interesa mi opinión, si a ti no te interesa lo que yo digo, no miras mis videos, tan simple como es. Y la parte de que soy un poco igual al trago tuyo, esto es una es una percepción que tú tenés nada más. Ya te digo, simplemente, si no te gusta mi contenido, no lo mires. YouTube es, o sea, tenés libertad de ver el contenido que quieras ver. Si te parece que una persona hablando directamente a una cámara y dando una opinión es algo de gólatra, bien, ya te digo, simplemente cambia de canal. Bien, hay otras personas a las que sí le interesa mi forma de ver las cosas o mi opinión y esas personas ven mi contenido, bien. No es un video profesional, no, no es un video profesional. Tampoco intento serlo, bien. Yo intento mejorar lo que puedo, mi contenido, pero no intento ser en ningún momento hacer videos profesionales. Nunca fue mi idea, nunca fue mi idea, al contrario, mi idea es justamente lo contrario, bien. Es una persona que sabe que en cierto conocimiento se crea hardware o ciertas ideas, cierta opinión, dando su opinión simplemente. No soy un canal profesional, ni intento serlo tampoco, ni pretendo serlo en ningún momento, bien. Así que, por ese lado, es, me parece que es un comentario innecesario, básicamente. Porque si no te gusta mi contenido, no lo mires, tan fácil como eso, bien. Este, el señor Vicio me dice, buen video, el tema de los audífonos es bastante amplio para ver interesante. Sobre el sonido, parece que hay un problema con el reductor de ruido, ya que corta el inicio de las voces, de la voz, por fuera de eso, está bien. Esto es justamente lo que me refería, el celular tiene un supresor de ruido, que está integrado en el propio celular, en este caso, pero en la aplicación de la cámara, que justamente hace esto, de que suprime el ruido de una forma muy, muy agresiva, bien. No tiene, o sea, al video yo no le pongo suprisión de ruido, básicamente. En este caso, es la aplicación, hace la suprisión de ruido y tiene esos detalles, bien. Aquí, el señor Pablo García me dice, hola, Darío, al final me compré una MC 302, creo que es una Benninger, vamos a ver qué onda, bien. Este señor Pablo García es un, hasta donde estuvimos hablando con él, él es de Argentina, bien. En Argentina hay una marca que se llama Moon, M-O-N, Luna, básicamente, está la marca Luna, que hasta donde yo pude averiguar, es una marca que existe únicamente en Argentina. Aquí en Uruguay no encontraba nada con esa marca, bien. El detalle que hay en Argentina es que en Argentina la importación es complicada, bien, o sea, todo lo que venga de afuera por los propios, por el propio sistema interno de Argentina con los impuestos y cosas, todo lo que venga de afuera es mucho más caro, pero realmente mucho más caro. Acá nos fijamos, pero en Argentina todo lo que se ha importado comparado con Uruguay es muchísimo más caro, bien. Los costos de importación en Argentina son bastante altos, bien. Entonces, esta MC 302 que está ahí es fabricada, por lo menos es ensamblada en Argentina, bien. esa marca particularmente fuera de la Argentina no existe, bien. Y esta, justamente, esta MC 302 hasta donde yo estoy viendo es un clon bastante, bastante fiel, bien, seamos al caso, a una Genix 302 USB. Por lo menos desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de funcionalidad. Hay que ver si, lo que yo quiero saber es que si internamente es igual a una Bellinger o es diferente, pero lo que tiene que ver externamente, bien, o sea, lo que tiene que ver con funcionalidades, con entradas y con todo, incluso la estética de la propia consola es prácticamente igual a una Genix 302 USB, prácticamente igual, bien. Entonces, en este caso, lo interesante para mí en este caso sería es que en algún momento puedo tener esa consola, bien, y compararla, estaría bueno poder tener esa consola, compararla, abrirlas y mostrar las dos por dentro si son exactamente iguales o no. La diferencia en este caso, particularmente yo estoy viendo es que en Argentina esa consola se puede conseguir por entre 7.000 y 9.000 pesos, más o menos. Hay personas incluso que están poniendo a 15.000 pesos, prácticamente el doble, más el doble, de hecho. Y una Genix 302 USB se puede conseguir por 12.000. O sea que estaría más o menos un que estamos hablando de un 40% más económica que la Genix en el doble USB, bien. Entonces, la diferencia de precios es bastante. Estamos hablando de un 40%, bien, en este caso por un 40% menos te puedes comprar una consola similar, bien. Esto particularmente son conjeturas que estoy sacando en base, o sea, a ver capturas de la foto básicamente. Pero esto particularmente me gustaría, particularmente estaría bueno que yo me pudiera conseguir esa, justamente, esa tarjeta o este caso esta consolita para poder compararlas, bien. ¿Qué tanto vale la pena o qué tanto no? O sea, ¿qué tanta diferencia en calidad hay entre esta que a mí me parece que es un clon, pero hay que verlo realmente, por lo menos de aspecto gráfico, de aspecto de funcionalidad y en aspecto externo son, es un clon, bien. Pero hay que ver qué tanta diferencia hay en cuanto a la calidad de grabación y en cuanto a las cualidades componentes, bien. Esto particularmente es algo que daría para otro video, ¿no? Si consigo, si logras hacerme de una de esas consolitas, compararla con la que yo tengo, bien, estaría bueno hacer un video de eso, comparativa entre esas dos consolas, bien. Aquí en el video de blog, dice IBM X3200, me preguntan, Motorola, me dice, hola, el video es viejo, pero hiciste, pero, ¿qué hiciste para poder poner la GPU y qué le pasó a tu computadora? Bien, esto me lo dice, ya digo, bien, Motorola, porque si no tiene, si hay un espacio en el medio, la R suena más fuerte, entonces, Motorola, y bueno, detalle es que con esa, con la IBM 3200, la forma de ponerle una gráfica es, o en este caso, mutilando la gráfica, o alguna gráfica que venga para 8X, bien, que se puede hacer, o en este caso utilizando un Razer, un Razer PCI, bien, un Razer PCI Express, bien, que tenga alimentación externa, bien, si vamos a conectarlo directamente a la, si la va a conectar directa, perdón, si la vas a conectar directamente al puerto PCI Express sin el Razer, tiene que ser una gráfica que consuma menos de 40 watts, bien, lo cual le está limitando muchísimo, bien, entonces, lo mejor en este caso sería un Razer PCI, PCI Express, ponerla de forma vertical, a la gráfica, ponerla en forma vertical, y poner, conectar este Razer al, al, a una fuente externa, bien, esa es la forma que hay, básicamente, y qué pasó con la, con la computadora, la tengo, la tengo guardada, en mi, en mi, en mi cuarto, básicamente, en algún momento, tengo ganas de, de dejarlo funcionalmente, al menos, pero de momento, la tengo guardada, está funcionando todavía, funciona, pero la tengo guardada, en mi, en mi cuarto, Dromero me dice, un merecido like, amigo, explicaste muy bien los datos, desvoltaje y uso práctico, que prácticamente nadie explica, si, si pudieras, ayudarme con dos dudas, te agradecería, bueno, ok, esta particularmente, me lo hizo en el, Berninger GenX, en todo su vez, vale la pena, en 2020, y bueno, en base a ese comentario, o varios comentarios, que me hizo esta persona, yo saqué la segunda parte del video, donde explico cómo funciona, al completo, cómo funciona la, la consola, bien, es una idea, que también tengo, de hacer, con la otra consola, si, si, si puedo conseguir esta otra consola, sería la misma, y es un video, que a futuro, ya va, va a venir a ser, esta V8S, pero ya le digo, el detalle es que, de momento, no quiero hacer nada, con esta V8S, hasta que yo no tenga, ni una noción de, qué tan buena es, qué tan mala es, hasta que yo no me haga una idea, de cuáles son, las cosas, los puntos buenos, y las limitaciones, que tiene la consola, no quiero hacerle una review, ni quiero hacerle, un, nada, va a ser, René, me dice, hey, te peleaste con el peluquero, buen video, salud, esto es un video viejo, de, hace un par de años, y si, no, es mi forma, de usar el pelo, básicamente, no, me gusta, el pelo borotado, no hay, no hay muchas más cosas, soy muy vago, para, para peñarme, básicamente, eh, una consulta, amigo, ¿tiene ranura para colocar, SSD, M.2, esto me lo dice, en el video, de, el, mother, esto es un video bastante viejo también, en la, en, en un video de, cuando, esto, creo que tiene un, más de un año, ya casi, cerca de dos años, bueno, vamos a hacer una pregunta, la respuesta corta, y es, en el video estoy hablando, de un H310, bien, de ARRO, una ARRO, de un H310, M, M, si no lo recuerdo, bien, detalle, es que, M.2, eh, aquellas, mother, que sean, H310, el fabricante, puede decidir, ponerle, o no ponerle, eh, el M.2, bien, en el caso, del ARRO, en el caso puntual, de la mother, que está, en ese video, no tenía M.2, pero hay otros fabricantes, como Asus, o como Gigabyte, incluso, el propio ARRO, que en otros modelos, si le han puesto M.2, bien, entonces, no es que, el chipset, a ver, el chipset 3.310, H310, de Intel, es compatible con M.2, lo que, puede que no traiga, el M.2, es, la versión, en concreto, del, del video, pero ya le digo, no es una cuestión de incompatibilidad, sino que es una cuestión de, es una decisión, del fabricante, en este caso, de ARRO, que decidió no ponerle M.2, a ese modelo en particular, pero hay otros, justamente, ya le digo, hay otros fabricantes, que sí decidieron ponerle M.2. Eh,